La pelota que viene para Villalba El conjunto del Cumbaya Ahí está el pase, mire el error en defensa Perdieron la referencia La noción de donde se encontraba Monagas Me traba en el campo de juego Sale Airoso de la acción González El pase largo, allí está Puede ser bueno, Uchuari en el área Se va al piso, pide penal ¿Qué dice línea? ¿Qué dice el árbitro? Creo no pasó nada Un choque nada más Un choque nada más entre Uchuari Y Sifuente cuando iban en busca de la pelota Así lo entiende el árbitro Y la pelota se va al córner Efectivamente, ahí Uchuari que buscaba El penal pero no le salió Porque Bone también fue astuto Y evitó quedar en una posición incómoda Para así que el árbitro Zambrano Ahí está, ahí está, bien Bone va bien El que va con la pierna arriba y termina golpeando Es el mismo Uchuari Y allí está el golpe de cabeza Y el arquero atento para abrazarse con la pelota Ahí está la repetición Cobraba Monagas Cabeceaba Villalba Esquinado Pero con... Le faltó potencia Le faltó potencia Potencia y colocación Llegó La intención es buena el pase No lo ejecuta bien Díaz para cortar Ahora intenta de larga distancia Lo ve correr a Don Santi Y por el cuerpo La defensa sale Arquero Pavón A Villalba Responde el sistema defensivo Este González Veamos que hace González El centro Le quedó Delgado Va a llegar la primera Aquí está Delgado Píguele ya Y el arquero atento para atrapar la pelota Falló la defensa Se demoró demasiado Wagner Delgado Tenía que pegarle de primera Se acomodó Le cayeron dos Y el arquero que se abraza con la pelota Acción importante por parte de Busuruna Y no pudo encontrar la solución Allí está la pelota La tiene Delgado Wagner El pase que viene Allí está Wilter Ayobí El pase está en el área Remate Gol El remate Delgado Gol 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 De Wagner Delgado Gol Gol Del Busuruna Apareció el Ponchito Con el último suspiro El pase largo Se acomodó en el área Cuando no Wagner Delgado Le pegó Como vino esa pelota Fijó la mirada Lo dejó estático al arquero Hernández Esa pelota con desesperación Que fue besando las mallas Y allá aparece el Ponchito El equipo El doctor Chango Que hacía mejor de las cosas En el partido Está pasando a cuarto de final Destacó Pecuador Ecuabene Es el equipo Del Musurrún El que está ganando El partido En el estadio Bellavista Adán Bato 1 a 0 Le gana al Kumbaya Bonita jugada De Wagner Delgado Que inició de los pies De él